La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy celebramos el dulce nombre de la Virgen María, que honramos y veneramos con profundo amor y respeto. De allí el nombre de este lugar, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en honor a su santo y dulce nombre. Asimismo, nos unimos llenos de gozo y alegría, dando gracias al Todopoderoso Dios de Israel, porque también hoy celebramos el décimo tercero aniversario de este lugar, que el Señor, en su infinita bondad, eligió como su morada. Te pedimos, Señor, que sigas escuchando las súplicas de todos los que se acercan a este lugar santo. Escúchanos a todos, perdónanos, Señor, instruyenos en tu santa palabra y sigue obrando milagros en las almas de todas aquellas personas que con fe y devoción se acercan aquí. Y también desde sus casas, escuchan y creen en los mensajes evangelizadores que desde aquí se transmiten para Venezuela y para el mundo entero. Sigue, Señor, santificando esta casa de oración para tu gloria y honor. Amén. Y de pie, entonamos el canto de entrada y recibimos al presbítero Javier Gabriel Aldana, quien presidirá la Santa Eucaristía en compañía de los presbíteros Giancarlo Yepes y Yedixson Acosta. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta fiesta con el Señor. Nos alegramos por este aniversario de esta casa de oración, y encomendamos cada una de nuestras intenciones. Pedimos también por los benefactores de esta casa de oración, por todos aquellos que nos escuchan y nos siguen a través de Radio Natividad, que les hacemos aquí presentes en esta Eucaristía. Pedimos al Señor que renueve a nosotros ese deseo de congregarnos como iglesia. Pedirle a Él, encomendamos aquí en el altar del Señor, cada una de nuestras intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso reconozco a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, es sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Y alabar a Dios, Señor. Aquí soy, Señor, para ser tu voluntad, aquí es hoy Señor, para ser tu voluntad, sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, no exigiste solo causo por la culpa, así que dije, aquí soy, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, en tus libros se me ordena, hacer tu voluntad, esto es Señor lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, he anunciado tu justicia, en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, que se gocen en ti, que se alegren, todos los que te buscan, cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, que grande es el Señor, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, aquí soy Señor, para ser tu voluntad, junto a ti Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para romper. A rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, no te molestes, porque no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Escuchamos así, queridos hermanos, en el Evangelio y podamos nosotros considerar la importancia que tiene escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere decir, en este aniversario de nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén, en estos trece años de esta casa que nos ha recibido y podamos nosotros considerar la importancia que tiene un espacio para nosotros ir a encontrarnos con el Señor. Y el Evangelio nos da ya algunas indicaciones, este centurión oficial romano, este oficial romano que tiene allí enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Y le envían a los ancianos de los judíos para que vayan a rugar a Jesús, para que se acerque a curar a su criado. Y ellos se acercan a Jesús y lo que dicen es, merece, la súplica de estos ancianos de los judíos, le dicen, merece que le concedas ese favor, y sacan allí la excusa del milagro que quieren pedirle a Jesús, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga, que era el espacio, el espacio del lugar de oración para encontrarse. Así, queridos hermanos, luego escuchábamos esta respuesta del oficial romano a Jesús. Contemplar nosotros la importancia que tiene de que exista un espacio concreto para encontrarnos con el Señor. La respuesta de este oficial romano a Jesús es ello que le dice, Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero contemplando nosotros en esta fiesta que celebramos hoy, todos con alegría, estos 13 años de esta casa de oración Virgen María de Jerusalén, podemos también considerar que no es decirle al Señor que venga a visitarnos en una casa, sino que el Señor está en la casa. Y por lo tanto, una casa de oración, como una iglesia que nosotros vamos a ir a visitar, es la casa de Dios. Y vamos a encontrarnos con el Señor que está allí presente. Incluso, podríamos decir nosotros, considerarnos nosotros de nuestro pecado, de nuestra forma de actuar, que muchas veces nos hemos dejado llevar por el pecado, no somos dignos, Señor. Ni siquiera somos dignos de acercarnos a tu casa, pero así ha querido el Señor, que estemos reunidos, que haya un lugar público para nosotros manifestar la fe, porque la fe necesita ese nosotros, acompañarnos de un espacio, no es solamente algo personal, como muchos la quieren dar a conocer como algo personal. Ciertamente la fe tiene esa dimensión personal, de único, de aquella respuesta para Dios, pero la fe requiere también ese nosotros, que haya ese espacio de comunidad en el cual nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Y para eso la importancia de un lugar, un espacio, la iglesia, que nosotros, una casa de oración concreta, para encontrarnos todos juntos a orar, para encontrarnos todos juntos como familia, todos que somos iglesia de Dios, para manifestar nuestro amor, nuestra cercanía para el Señor. Y por lo tanto, queridos hermanos, es la casa del Señor. Y por eso nos alegramos, trece años de tener la casa, cuántas personas han pasado por aquí, cuántas personas han venido a visitar al Señor, cuántas personas quizás han llegado allí al inicio de la puerta, Señor, no soy digno de entrar, porque tengo este problema, tengo esta situación, pero aquí estoy, Señor. Basta que me digas una sola palabra y yo quedaré sano. Encontrarse con el Señor, tener ese momento de ir a visitarnos. Y así nosotros podemos también considerar la importancia que tiene para nosotros reunirnos todos en el lugar dedicado para el Señor, para la oración, una casa de oración, la iglesia. Y por lo tanto, algunos propósitos concretos. Por ejemplo, unas indicaciones. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor, pues tenemos que ir preparados a encontrarnos con el Señor. Por ejemplo, quien va una hora o media hora al gimnasio, lleva su vestidura para ir al gimnasio y sabe a qué es, incluso se prepara y ya sabe que tiene que quizás colocar los audífonos y la música que va a escuchar mientras que va al gimnasio. O ya sabe, tiene una preparación. También nosotros, o quien va a otro lugar, a una cancha de fútbol, sabe cómo tiene que ir, incluso vestido, sabe cómo tiene que ir a acercarse allá a ese lugar. También nosotros tenemos que tener esa consideración cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor. Por ejemplo, si vamos a la casa del Señor, tenemos que ir vestidos dignamente porque vamos a estar en la casa del Señor. Y por eso ese respeto hermoso cuando entramos a la iglesia y, por ejemplo, llevamos la gorra, nos la quitamos por ese lugar de respeto porque estamos en la casa del Señor. Por eso en la iglesia nosotros nos acercamos, vamos bien presentados, bien elegantes. ¿Por qué? Porque vamos es a la casa del Señor. Vamos a encontrarnos con Él que nos espera. Aunque nosotros, seamos nosotros los que tenemos que decir, como este oficial romano, Señor, no soy digno, no que entres en mi casa, sino yo entrar en tu casa, aquí estamos. Por eso el decoro y que nosotros tenemos que tener esa decoración, ese respeto en cosas pequeñas para estar siempre presente en la casa del Señor. En pequeños gestos, concretamente, por ejemplo, si entramos en la casa del Señor, lo primero que hacemos es entrar en silencio, en oración, para estar con Él. Porque es la casa del Señor. Y entonces, por ejemplo, si sabemos que tenemos el teléfono que está en sonido, pues bueno, le coloco allí silencio para evitar que los demás se distraigan. Llegamos allí, no es que empezamos a saludar desde el primero hasta el último en todos y a crear allí saludando a todos. No, al primero que yo tengo que llegar y saludar, haz el Señor de la casa, al dueño de la casa. ¿Y quién es? El Señor. A Él tengo que acercarme y decirle, Señor, aquí estoy. No soy digno, Señor, de estar aquí, pero estoy aquí en tu casa y por eso quiero venir a alabarte, quiero venir a estar contigo. Entonces, pues, estas consideraciones podamos nosotros seguirlas manteniendo porque sabemos que las tenemos, pero hay que reforzarlas. Ser conscientes de que estamos en una casa de oración. Y entonces, cuando vamos a la iglesia, pues vamos es a encontrarnos con el Señor, pasar a saludarle, que nos espera allí. Él está allí ansioso, que nos espera, que espera que nosotros cuando pasemos, que gesto bonito, por ejemplo, que la mayoría de nosotros, y estoy seguro que lo ha aprendido desde muy pequeño, cada vez que pasamos frente de una iglesia, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La señal de la cruz, nos presinamos. ¿Por qué? Porque queremos saludar al Señor que está allí presente. Porque es la casa del Señor. Porque sabemos que está Él allí. Y por eso, cuando yo paso, voy en el transporte público, voy en el carro, paso caminando frente a la iglesia, le saludo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, me presino. ¿Por qué? Porque quiero saludarle. Pequeños gestos que nosotros podamos seguir manteniendo, porque los mantenemos, la mayoría de nosotros los tiene, y de aquellos que nos escuchan también a través de Radio Natividad, nos ayuda estos ejemplos para nosotros mantener esa devoción. Y por eso nos alegramos, por eso estamos todos muy alegres por estos 13 años de la Casa de Oración María Virgen de Jerusalén. Estamos todos muy contentos por estos 13 años, porque es 13 años de tener la presencia de Dios en un lugar específico. Así como está presente el Señor en muchas casas aquí en San Cristóbal, en cada sagrario precioso cuando es paso frente a la iglesia y le saludo allí. Y por eso estamos nosotros contentos en este momento. Y también es esa consideración a mantener el cuidado. Fíjense lo que le dicen estos jefes, estos ancianos judíos allí, que se le acercan y le ruegan encaracidamente diciendo, le merece que este favor, pues, quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. También tantas personas que sacan monetariamente para ayudar. Pero saben que lo hacen no para quedar bien, no para un favor específico, sino que somos conscientes de que nosotros tenemos esa obligación de ayudar por el mantenimiento de la casa del Señor. Y entonces cada ofrenda que nosotros damos, cada ayuda que nosotros, y nos preocupamos para que esté bien limpia, para que esté decorosa, nos preocupamos, ¿por qué? Porque es la casa del Señor. Es la casa de oración en la cual nosotros tenemos que acostumbrarnos a esos pequeños gestos de que las cosas estén bien limpias, que las cosas estén en su lugar, la liturgia, los ornamentos litúrgicos, los vasos sagrados, todo aquello que forma parte de este momento de oración, tenemos que preocuparnos por mantenerlos, para que la casa del Señor sea hermosa, para que la casa del Señor sea digna de ese encuentro para con Él. Y entonces allí nosotros, pues una palabra de agradecimiento a todas las personas que quizás como este oficial romano, también han ayudado a construir un espacio de oración. Tantas iglesias que se sostienen gracias a una colaboración precisa, una ofrenda concreta para con la iglesia, para con una casa de oración, porque es la casa del Señor. Y también, queridos hermanos, una palabra para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad, que quizás está regresando a su casa del trabajo, está yendo a trabajar independientemente allá, o está en su casa, o una persona que simplemente está en su casa y se une a nosotros, como muchas que se unen en la radio, porque tienen esa imposibilidad de acercarse a la casa de oración. Y entonces, gracias a Radio Natividad, se hacen presentes en este momento en la oración, en esa comunión de la oración. Y es que tenemos que nosotros contemplar que tener una casa de oración, y la providencia, querido así, nos ayuda para colocar la prioridad que tiene la oración en nuestra vida. Fíjense que 13 años tiene la casa de oración Virgen María de Jerusalén, y ¿cuántos años tiene Radio Natividad? 12 años. Es decir, la casa de oración nace un año anterior. Como providencialmente, querernos decir que la oración presencial no va sustituida, que es necesario el encuentro presencial. Y Radio Natividad quiere hacer este encuentro precisamente con aquellas personas que tienen alguna imposibilidad de acercarse a una casa específica de oración, para que también, de una u otra forma, se unan a la oración. Vivan ese encuentro de oración, vivan ese encuentro con el Señor. Por eso, esa prioridad que también nosotros mantenernos en esa presencia del Señor, de manifestar la fe en público, de manifestar la fe en ese nosotros, en mayúscula, que somos la iglesia. Porque hay muchas personas que pueden decir, no, Padre, yo me conformo simplemente por escuchar la misa por radio. Ciertamente que nos ayuda la oración, pero es necesario la presencia, la presencia del amor. El amor requiere siempre la presencia. Y esto lo saben muy bien las familias, los esposos, las familias, que han tenido que dejar su casa por situaciones diversas, porque han tenido que ir a otros países, a otros pueblos, por un determinado tiempo. Saben que el amor requiere esa presencia, ese lugar específico para el encuentro. También el Señor quiere que sea así, que haya una casa de oración en la cual nosotros nos encontramos con Él. Vivimos ese encuentro presencial con Él de corazón a corazón. Por eso, queridos hermanos, en la Eucaristía que estamos celebrando, y en unos momentos vamos a hacer nuestras estas palabras del Evangelio, estas palabras de este oficial romano cuando diremos en la Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la casa del corazón, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, alimentarme de tu cuerpo, de tu presencia real en la Eucaristía. Y también preparo la casa de mi corazón, limpia, pura, con devoción, para recibir el cuerpo precioso de Cristo en mi vida. Por eso, estos 13 años de esta casa de oración, sean para nosotros momento de encontrarnos con el Señor, de seguir agradecidos por todas las bendiciones que el Señor ha hecho a tantas personas que han pasado, que han venido aquí a orar, que han venido hasta un momento aquí a colocar sus súplicas al Señor por intercesión de nuestra Madre María Santísima. Pidamos a ella que nos bendiga, que podamos nosotros celebrar y ser iglesia, que con una presencia viva podamos unirnos cada vez más en la oración y decirle al Señor que estamos dispuestos a vivir en su casa, a encontrarnos con él. Amén. De pie, por favor. Elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la iglesia. Hoy, Señor, te damos gracias por haber creado esta maravillosa Casa de Oración Virgen María de Jerusalén hace 13 años. Bendito seas por todas las Eucaristías que se han celebrado y se seguirán celebrando para honrar y glorificar tu santo nombre. Dios de Israel, que tus ojos estén siempre abiertos y tus oídos atentos a cada plegaria, a cada súplica, que te dirigimos con fe desde este santo lugar. Y concédenos a cada uno aquello que te pedimos según tu divina voluntad. Roguemos al Señor. Que lo roguemos, Señor. Ilumina, Señor, tu rostro sobre la familia Acero Alvarado. Quienes atentos a tus deseos de crear esta Casa de Oración han puesto a tu disposición recursos materiales y espirituales para que desde aquí y a través de Radio Natividad lleguen mensajes de perdón, de unidad y paz a tantos hermanos que viven situaciones de tristeza y dolor por diferentes circunstancias. Que nadie se sienta solo, Señor. Unámonos como hermanos. Y por tantas diferencias, Señor, que no nos separes. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pasa, Señor, sanando toda dolencia, toda enfermedad del cuerpo o del alma. Ayúdanos a ser motivo de alegría y consuelo para cada uno de nuestros familiares, vecinos y amigos. Danos la gracia de fijarnos en el hermano que está triste, que se siente solo y permítenos que seas tú en nosotros quien les lleve el mensaje de consuelo y esperanza que ellos necesiten. Levantanos a todos, Señor, y aumentanos la fe para creer que todo es posible para Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, quita de nuestras almas, de nuestras vidas, todo aquello que nos está impidiendo recibir tus bendiciones. Libéranos de todo resentimiento, de todo rechazo, de todo juicio. Libéranos de todo lo que no sea agradable a tus ojos. Que siempre hagamos lo bueno, lo correcto, para así, limpios de corazón, tú puedas abrir las compuertas del cielo y derramar sobre nosotros, sobre Venezuela y el mundo, todas las bendiciones que ya nos tienes asignadas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y nos unimos, Señor, a todos los lugares de oración, a todos los orantes del mundo entero. Y a una voz te decimos, aquí estamos, Señor, para hacer tu divina voluntad. Estamos dispuestos para que tu mensaje se siga escuchando hasta en los últimos rincones de la tierra. Haznos, Señor, parecidos a tu Hijo Jesucristo para que el mundo crea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad estas súplicas que te presento. Escucha, Padre, de bondad estas súplicas que te presentamos en esta acción de gracias por estos trece años de esta casa de oración Virgen María de Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión hoy quedan sobre ese altar nuestras vidas, oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien Padre lleno de bondad que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre sino que la consagró nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno y alabarte en esta festividad de la Virgen María porque al aceptar ella a tu Unigénito en su corazón inmaculado mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento de la Iglesia porque al aceptar junto a la Cruz el encargo de tu amor recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa a los cielos sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna hasta que venga el Señor lleno de gloria por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo lleno de gloria y la tierra de tu gloria ¡Hosana! 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle su auxiliar Juan Alberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos, de la familia Acero y de todos los que aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados, la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisócono, Juan y Pablo, Cosme y Damiano y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciendo la perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo a acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos nuestros familiares y amigos difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuanto descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores y siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas, los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con nuestro Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya no estará acá Señor que aportu los angústiles que atrasa no también Señor portero de Dios que no te no usen pero no te no entres en mi casa Gracias. 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 Bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor, bendita Eucaristía. Bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, tú eres mi Dios, tan pequeño en este pedazo de paz. Bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendito Señor, bendito Señor, ya no soy yo quien vive. Bendito Señor, eres tú quien vive en mí. Oremos. Señor, al recibir el sacramento celestial en esta festividad de la Santísima Virgen María, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente a imitación suya el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de dar la bendición, palabras de agradecimiento a todas las personas que hacen posible vivir este encuentro de acción de gracias por estos trece años de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También nuestra palabra en gratitud a todos los sacerdotes, encomendamos en modo particular el eterno descanso del Padre Stephen Harney y también encomendamos la labor de todos los sacerdotes que hacen presente aquí en el momento de oración, en la oración por excelencia de la Eucaristía, todos los días en esta Casa de Oración, nuestra cercanía de gratitud por cada uno de los sacerdotes que celebran el misterio de Cristo. Y para ello también escuchemos las palabras del Padre Giancarlo Chepes. Tenemos esa alegría de que celebramos trece años en la Casa de Oración, pero también nos unimos a esa alegría de los cien años de la diócesis de San Cristóbal. Por lo tanto, es un momento para renovarnos en la fe, en la esperanza, y estar todos presentes allí el doce de octubre, en esta fiesta de los cien años por la diócesis de San Cristóbal. Bueno, como dijo el Padre Gabriel Aldana, tenemos muchísimo que agradecer y sobre todo a todos los sacerdotes quienes han pasado por aquí, por Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a todos los servidores, pero de manera especial por este milagro que ha ocurrido aquí en el Táchira, que es que esta familia Acero Acevedo haya escuchado las voces de Dios, Alvarado, Acero Alvarado haya escuchado las voces de Dios para construir y edificar no solamente el templo material, sino también el templo espiritual, como lo recordó el Padre Gabriel en su homilía, fruto de esta Casa de Oración, es Radio Natividad. Y todos nosotros que estamos aquí somos parte de esta Casa de Oración y de Radio Natividad. Un fuerte aplauso para el Señor que sigue haciendo su obra. Ayer les decía también a los feligreses que vinieron a la Santa Misa aquí en Casa de Oración que ya se está quedando pequeña, se llena ya la capilla interna, luego el techado, luego a las afueras que viene la gente del domingo, entonces yo sé que el Señor nos va a conceder que podamos ampliar pronto esta capilla material, pero ya sabemos que hemos ampliado toda la Casa de Oración con todas las personas que escuchan Radio Natividad. Muchísimas gracias y agradecemos al Padre Gabriel Aldana y al Padre Edickson Acosta por acompañarnos en el día de hoy. Y cómo no dar unas palabras en este día tan maravilloso en que vi crecer la Casa de Oración, los inicios de Radio Natividad, venir como laico y seminarista, ahora como sacerdote. Es una alegría poder compartir con ustedes, con los que nos escuchan, poder también aquel tiempo escribir el himno a la Virgen de Jerusalén junto con Génesis y mi hermano. Y hoy estar aquí en este día maravilloso y deseo para todos ustedes que cada día encomienden la Casa de Oración, la familia Acero Alvarado y sobre todo no dejo de pedir que oren por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, por todos los sacerdotes, especialmente por aquellos que pueden vivir momentos difíciles y para que el Señor siga tocando los corazones de tantos jóvenes y que sigan respondiendo con un sí generoso para servir al pueblo de Dios. Reitero mi alegría, mi agradecimiento al Señor y sobre todo compartir también con la familia Acero Alvarado que están escuchando, me imagino, en línea, en online, en directo, esta Santa Eucaristía. Un saludo, un cariño y una bendición. Ahora que estaba hablando el Padre Edison, recuerdo una anécdota, un momento específico en nuestra vida y aprovecho para saludar al Padre Joan Pacheco, que recuerdo un momento específico que quizás la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén fue para nosotros tres en específico, quizás como un valle de lágrimas en un momento específico, porque teníamos que viajar a Roma a ir a estudiar y entonces el Padre Joan Pacheco iba a estudiar la licenciatura en comunicación social en institucional, Edison iba a estudiar la filosofía y mi persona a estudiar la teología y da la casualidad que antes de viajar, la importancia de la oración, el Padre Joan Pacheco nos invita aquí a esta Casa de Oración para hacer la misa de despedida con la familia. Por eso decía valle de lágrimas, porque aquí fue donde llorábamos los unos a los otros y llorábamos, pero es ese momento de gratitud. Recordaba ahora cuando Edison estaba hablando, pedirle al Señor que nos siga bendiciendo, encontrarnos en esta Casa cada vez más, la Casa de Dios, el amor para con el Señor que está presente, que nos espera en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue tu sencillez y tu devoción. Fue siempre estar dispuesta a practicar la obediencia, encontraste gracia delante de Dios. ¿Cómo no amarte, cómo no amarte, si llevase nueve meses en tu vientre a mí, Señor? ¿Cómo no amarte, cómo no amarte, si en ti estuvo tanto tiempo, recibiendo de tu amor, cómo no amarte? Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.